¡Aquí están las cuatro parejas que vienen al duelo! ¡Bárrenos el aplauso para la Tota Santillán, Virginia Dobrich! ¡Para María Fernanda Casejón, Rodrigo Escobar! ¡Para Pablo Ruiz Van Esen, Sina Getzel! ¡Para Mariano de Milo Jorge Tajo Miki! ¡Bueno! ¡Sí, sí! ¡Echa! ¡La última pareja, eh! ¡Esta! ¡Ya me toca! ¿Qué estamos enfocando vosotros? ¿Cómo estoy? ¿Cómo está la indiecita? ¡Uh! ¡Eso! ¡Bueno! ¡Bien de cerca, seguir la Mónica! ¡Bueno! ¡Esa! ¡Esto de primera! ¡Esto de primera! ¡Bueno! 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 ¡Bueno!